Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión me gustaría que reflexionáramos juntos acerca de las consecuencias de la guerra. Tú te puedes imaginar a tu pareja, tus amigos, tu marido o tu esposa, tus hijos, tus vecinos, algún pariente que hubiera nacido en un lugar que entrara en conflicto con tu propio país. Bueno, eso es precisa y justamente lo que está sucediendo en la zona de conflicto allá entre palestinos e israelíes. Miles de personas inocentes han salido a las redes sociales para mostrar su indignación con respecto a lo que está sucediendo en este conflicto entre dos lugares que tienen hoy en día a la franja de Gaza invadida y, por supuesto, en plena guerra. Y en ese sentido nos pone a reflexionar este tipo de asuntos. Precisamente porque antes las guerras se daban por diversos motivos. Los motivos siempre han sido prácticamente los mismos. La avaricia, el dinero, el control de zonas estratégicas, una serie de cuestiones que pueden ser desde ideológicas, religiosas, etc., dependiendo del tipo de guerra. Sin embargo, lo más relevante es que hoy podemos vivir la guerra y ver la guerra desde otra perspectiva. Hoy tú puedes enterarte de lo que sucede en una zona de conflicto con tan solo abrir tus redes sociales. Hoy en día tú puedes estar en contacto con lo que viven miles de personas en otros países mientras la guerra sucede. Y por eso me parece muy relevante que hagamos esta reflexión y veamos cómo la guerra tiene consecuencias también en la vida de las personas civiles. Me parece sumamente importante darles la importancia que tienen a los civiles que hoy en día levantan la voz a través de las redes sociales y se rehúsan a esta guerra entre palestinos e israelíes. Lo hacen a través de fotografías, carteles y una serie de manifestaciones que están poniendo a través de Facebook, de Twitter, etc., en donde dan a conocer que muchas parejas, muchas familias, muchos hijos de personas que ellos quieren, con los que tienen lazos estrechos emocionales, forman parte de estos dos lugares, Palestina e Israel. A mí me parece importante, queridos amigos, que analicemos las consecuencias de la guerra. No sé, ¿tú te imaginas estar en esa situación? Si tú quieres compartir con nosotros algún comentario, alguna reflexión sobre lo que está sucediendo allá en Gaza o estas campañas que han lanzado a través de las redes sociales, tú ya sabes en dónde puedes encontrarme. Me encuentras en arroba ericaraujo1 y también me encuentras en Facebook como ericaraujo. Comentó para Blue Report, ericaraujo.